¿Qué hacer en los tiempos muertos? Esta es quizás una pregunta que me hacen muy a menudo, pero sobre todo lo que vemos en las transmisiones. ¿Por qué? Porque cuando entramos nos encontramos con modelos que generalmente están pegados del celular, están haciendo mala cara, están aburridos, o están tecleando solo con uno de los usuarios porque no saben qué hacer. A ver, chicos y chicas, esto también va para estudios, para monitores. En la vida todo es un sube y baja. Hoy quiero hablarles un poco sobre qué hacer en los tiempos muertos. Una imagen que les quise poner ahí es tiempos muertos u oportunidades de algo. ¿Por qué hablo de oportunidades de algo? Porque generalmente estamos relacionando ese tiempo muerto a cuando los usuarios no nos hablan, cuando los usuarios no tipean, cuando no hay movimiento en la sala, cuando no hay dinero de por medio. Y nos estamos olvidando que tenemos oportunidades de hacer cosas diferentes, cosas que van a hacer que mejore nuestra productividad y que mejore nuestra emoción. Pero si nosotros no cambiamos ese pensamiento que tenemos para poder comprender que, te voy a mostrar aquí, no somos máquinas, no somos máquinas. Entonces no tenemos que estar todo el tiempo dándole, no tenemos que estar todo el tiempo bailando, no tenemos que estar todo el tiempo haciendo actividades repetitivas. Necesitamos, y ojo, para poder entender cómo dejar a un lado ese tema de los tiempos muertos, tenemos que entender qué debemos hacer, actividades diferentes que tenemos que cambiar un poco la rutina, tomar descansos, tomas descanso cuando te transmites, muchos exageran, sí, sí. No me digas que no, que muchos exageran en el tema del descanso y se van para el break de cinco minutos y se quedan media hora. Tenemos que aprender que hay momentos en que hay baja productividad, que es diferente a no hacer nada. Hay momentos en que no se vende tanto, pero no quiere decir que son tiempos muertos. No somos máquinas, chicos. Y eso, que hasta las máquinas necesitan ese tiempo de descanso para poder recuperarse y no sobrecalentarse. Y las máquinas que nunca paran, porque hay máquinas de 24 horas, terminan durando cierto tiempo y de ahí ya hay que reemplazarlas por otros. Nosotros tenemos una mala interpretación del presente, porque el presente no es solamente, no es solamente la transmisión que estoy haciendo, sino que el presente también soy yo. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo está mi espalda? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo está mi hidratación? ¿Cómo está mi alimentación? ¿Cómo están mis pensamientos? No solo es la transmisión. Y otros, contrario, están tan pendientes de sí mismos que se olvidan de la transmisión. Entonces, es jugar con ese balance entre mi transmisión y ocuparme de mí. Entonces, debo de estar en el presente. Y My Fullness sería una técnica muy interesante para aplicar en esos momentos en que están, esos tiempos muertos. También sentimos que nos falta creatividad. Y la creatividad es muy común. Incluso se puede ir perdiendo. Incluso puedes tener bloqueos mentales de creatividad. ¿Qué debes hacer? Tomarte una pausa. Tener referentes. Para uno ser creativo debe dar el primer paso. Entonces, se me ocurre hacer un dibujo con lápiz. Ve, pero si le ponemos un colorcito. Ve, pero si le pegamos papelitos. Veis, y le agrego plastilina y pintura y algodón y no sé. Y empiezo a avanzar. Pero tú tienes que dar un paso. No te puedes quedar solo con lo básico. Porque lo básico va a hacer que te bloquees. Entonces, para tener más creatividad tienes que hacer cosas. Este es un punto en el cual la mayoría patina. Y digo patina es porque en los tiempos muertos yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Porque casi nunca hago nada extra. Casi nunca hago nada extra a lo que siempre hago. Siempre llego, me siento, me conecto, tecleo, saludo, me paro, bailo, coloco reggaetón, cojo el celular, hago el show y vuelvo y empiezo. La misma canción con los mismos movimientos. Tomarse como esa pausa para decir, ve, ¿qué voy a hacer? Ve, se me ocurre hacer esto, arriesgate. Esa manera de arriesgarte haciendo cosas diferentes siempre, siempre te va a traer consecuencias positivas. ¿Por qué? Porque vas a aprender, porque vas a traer otro público, porque te vas a conocer, porque vas a poder decidir esto me gusta, esto no me gusta. Entonces, atreverte a hacer algo. También el otro punto es no siempre, por ahí se los dejé, no siempre tengo que hacer. Creo que acá y muchos, incluso aprovecho y les cuento, muchos de los que están en el diplomado conmigo comprendieron que no siempre hay que hacer algo. Sí tengo que estar preparado. Eso es fundamental. Pero no siempre tengo que estar haciendo ese algo que me dicen que tengo que estar parándome, baila, muévete. No, yo tengo que estar haciendo algo, pero que me conecte conmigo y que conecte al otro conmigo y que a mí me conecte con lo que estoy haciendo y que todo se una en una sinergia. No estar ahí como un ente porque tengo que trabajar. Entonces, estar haciendo algo. Ah, tienes que moverte y tienes que hacer show free para llamar. No, quizás eso no es lo que necesites en ese momento. Quizás en ese momento lo que necesitas es respirar. Quizás estás tan atareado de cosas, de pensar qué hago, qué me pongo, a dónde voy, qué digo, que estás colapsado. Y toda esa energía, todo eso circula y emana esa repelencia en los usuarios que dicen, no, no quiero entrar aquí. Quizás estás haciendo en exceso cosas, estás bailando demasiado, estás escribiendo demasiado, estás cantando demasiado, tienes la música muy alto, estás en un exceso. Quizás le debas de bajar o no estás haciendo nada y tienes todo lo contrario que moverte. Una recomendación, y esto va para todos, estudios, monitores y modelos. En algunos momentos, deja fluir, deja que fluyan las cosas. ¿Qué significa? Cuando uno está bloqueado, cambia de actividad. Cuando uno trabaja la creatividad, el desarrollo personal, toda esa parte de energía, hay veces hay que quedarse quieto y dejar que las cosas pasen, para uno detenerse y mirarlas desde afuera. Comprender el panorama desde otra perspectiva y simplemente dejar fluir. ¿Los cronogramas son necesarios? Sí, en el curso aprendemos a hacer cronogramas, pero también hemos visto que hay algunos días que uno deja fluir. Tengo el cronograma, tengo la agenda, pero hoy quiero dejar fluir. El cronograma que tenía lo continuo mañana. De vez en cuando es bueno. De vez en cuando es bueno experimentar con cosas que no hagas cotidianamente. Porque si todos los días, no es que yo dejo fluir, no es que yo no programo nunca. No, miremos a ver qué pasa. Tampoco porque estás en una zona de confort. Entonces, dejar fluir es hacer algo también diferente a lo que vienes haciendo. Y lo más importante acá es el tema del manejo del tiempo. La mayoría, la mayoría de personas, me encuentro sobre todo en la industria, no saben manejar el tiempo. No saben lo que es gestionar el tiempo. En muchas de las clases, incluso gratuitas, hemos tenido y hemos hablado en en vivos de técnicas interesantes para manejar el tiempo. Cuando uno sabe hacerlo, no encuentra tiempos muertos. Porque en esos tiempos muertos, voy a meditar, voy a respirar, voy a sonreír, voy a pensar, me voy a estirar, voy a hacer algo. Yo ya tengo algo para cuando no tengo nada que hacer. Y cuando no tengo nada que hacer es porque no voy a hacer nada. O sea, me siento a nada. Ah, es que eso me baja la sala. ¿Y tú qué crees? Que haciendo mala cara o pegado al teléfono no se baja la sala. O cuando te ven el cansancio, el estrés, la frustración, no se baja la sala. Yo prefiero un modelo sentado así, sonriendo así. Que se fue en sus pensamientos y está por allá en peliculado. Que uno haciendo mala cara o pegado al teclado, viendo a ver quién le habla. Y diciéndole al monitor, esto está mi solo, a la modelo. A ti también te está yendo así, no tengo a nadie en la sala. Pilas con todo lo que hacemos. Pilas con todas esas herramientas que hemos visto para poder aplicar a todas las transmisiones. Si aprendemos a planificar la jornada, vamos a evitar este tema de frustración, evitar multitareas. ¿Qué son las multitareas? Y ahí alcanzas a leer, yo solamente te quiero hablar de esa y de la última. De las multitareas y de los descansos cada hora. El tema de multitareas es cuando yo quiero estar acá, grabando este video para ustedes. Pero también estoy pegada al teléfono. Pero también estoy, no sé, hablando con otra persona. Y estoy por allá con un libro abierto. Eso hacen ustedes en transmisión. Están transmitiendo, pero quiero hablar con el usuario de esta página, con el de esta página, viendo videos de YouTube y pegados en el celular. Entonces, la multitarea termina colapsando el cerebro, te frustras más rápido y no haces nada bien. ¿Qué tal si el tema de manejar varias páginas ha sido debate? Lo tengo también en una de las clases. Pero sin embargo, si estás en dos páginas, trata de conectarlos entre el mismo tema. Ah, es que aquí me piden pies y aquí me piden cara. Ey, vamos a trabajar entre el pecho. Pues, el punto medio. Trata de negociar, búscate alternativas. Y esto va muy ligado con el tema de estrategia. Entonces, multitarea es estar transmitiendo y viendo videos. Es escuchar un podcast y estar haciendo una lectura. Es ver televisión y escuchar música. Ah, es que yo puedo con la multitarea. No, señor. Así no funciona. El cerebro funciona de una manera y no es porque lo diga Linda. Es porque funciona de una manera. No puedo hacer nada. Entonces, eres más productivo. Cuando te enfocas en una, terminas y sigues con la otra que cuando estás saltando de aquí. Para allá. Y ese último que estaba, de descansa cada hora. Yo le recomendé alguna vez la técnica Pomodoro. Puedes buscarla nuevamente. Todos los seres humanos necesitamos descansar. Porque uno colapsa. Se llaman pausas activas. En los estudios donde les brindo asesorías especiales. En los cursos, en las clases, en los pupilos. A todo el mundo le hablo de la importancia de las pausas. Pero es que pausa no es irte. No es dejar la transmisión. Ah, bueno, me voy de pausa. Linda no recomiendo las pausas. Entonces, hay que parar con esto. Y además, como la sala está tan muerta. Entonces, yo aprovecho y me voy. No. Las pausas son un cambio de actividad. Para refrescar tanto tu mente como tu cuerpo. Y las necesitas hacer al menos cada hora. Yo te recomendaría cada 45 minutos. Pero como estás 6, 7 horas. Hazlo cada hora. Está bien. Incluso cuando tú sufres de TDAH. Cuando sufres de ansiedad. Te puedo recomendar cada 30 minutos. Cada 30 minutos pausas de 2 y 3 minutos. ¿Por qué? Porque eso te va a desestresar. Ah, es que el usuario se me fue en esos 3 minutos. No. No creo que sea así. Porque si alguien comprende tu sistema de trabajo y te ve feliz. No te va a abandonar. Quizás se sale de la sala ese momentico. Pero regresa. Y ahí es donde vamos a aprender incluso a fidelizarlos. Te voy a dar aquí como varias ideas. Primero. No esperes a que los usuarios siempre te estén buscando. Siempre ellos tienen que dar el paso y buscarte. No. Tú vas a ser el que marque la pauta. Y dé la directriz en tu sala y en tu transmisión. Mira. Puedes hacer varias cosas. Puedes hacer. Puedes hacer. Aprender con Duolingo. Puedes trabajar idiomas. Estudiar en línea. Entonces estoy practicando. Eu falo português. Eu falo português. Eu falo. Você fala português? No. Ah, ok. Estudio en inglés. Estudio en alemán. Estudio francés. Estudio algo en Duolingo y tú le muestras. Recuerda que hay páginas que no se puede mostrar el teléfono. Pero se escucha el tín. Interesante. Y eso, por ejemplo, cada 30 minutos. Paro 3 minutos. Y hago una lección de Duolingo. Interesante. Voy a hacer yoga. Cada 3 minutos. Saludo al sol. Estiramiento. Voy a meditar. Si a ti te ven sentado meditando. Y le agrego un mantra o coloco una música bien chévere. Todo. ¿Qué haces? Muévete. Di algo. Te pixelaste. Como no escuchas y de pronto tienes el Lush. Te mandan toques a ver si despiertas. Baila. Hazlo como ejercicio. Come. Lee un libro. O sea, tú sacas un texto que tengas y empiezas a hacer una lectura. Lees en voz alta. Algunos de mis pupilos les envié varios libros. Incluso en inglés y en español. Y puedes ir leyendo. Y les voy contando la historia. Era una damisela que estaba oculta. Ay. Y empezó a quitarle la blusa lentamente. Y tan, tan, tan. Y los conecto con la lectura. Y puede ser cada 30, 45, cada hora. Leo una página. Puede ser interesante comer. Chicos, somos seres humanos. ¿Te acuerdas cuando te dije que no somos máquinas? Somos seres humanos. Por lo tanto, debemos de comer. Come en línea. Estoy comiendo. Mira, me estoy tomando un café. Este café. Delicioso. A mí me gusta. Caliente. No muy fuerte. Bueno, tampoco muy clarito. Prefiero el americano. Empieza a hablar de lo que estás haciendo en ese momento. Estudia. Estudia un tema. Estoy estudiando, no sé, epigenética. Estoy estudiando un capítulo de lenguaje. Estoy estudiando ortografía. Estoy estudiando veterinaria, contabilidad, número, lo que sea. Coloca a tu usuario dentro de ese tema de estudio. Te acuestas. Te acomodas encima del cuaderno. Te pones gafas. Empiezas a rayar. Haz algo que realmente sí impacte lo que estás haciendo. Quiero dejarte este consejo bien grande. Siempre alguien te observa. Siempre alguien te observa. No me canso de repetirlo. En mis clases, en mis cursos, mis pupilos lo saben. Siempre hay alguien observándolos. Porque cuando tú no creas, cuando tú creas, perdón, que estás solo porque yo estoy así, los pantallazos, las capturas, los microvideos están transmitiendo. Y alguien iba a entrar a tu sala. Les coloco un ejemplo. Tú vas a entrar a un almacén y por allá está tirado el vendedor. Uno es como... Pero si el vendedor está de pie y apenas te ve, te sonríe y está pendiente de ti. Bueno, es como cuando uno va a un restaurante y el mesero nunca te ve, pero no está atendiendo. Está sentado en una esquina chateando. Qué incómodo, ¿verdad? Siempre hay alguien mirándote. Todo lo que tú haces queda guardado en la nube y en esas cosas que no nos gusta, pero queda. Todo queda ahí. Entonces, haz que valga la pena. Todo minuto cuenta. Y mis últimos consejos. Organiza una lista de música. En esos tiempos muertos, ahorita que grabé una de las clases de música para el diplomado, que fue una clase espectacular, se me ocurrió esto. Organiza tus propias playlists. Coloca muchísima música. Coloca música. ¿Les gusta esta? Bien, va para mi playlist. ¿Nadie me responde? Esta va para mi playlist. Pregunto y me respondo yo misma. La segunda, ¿qué tal? Si de pronto tú estás en tu casa o tienes una maleta en el estudio, no sé dónde trabajes, saca toda tu ropa, haz una montaña de ropa y dices, bueno, voy a organizar mis outfits, entonces, este me sirve, me lo mido, me lo coloco. ¿Les gusta? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿No? Ok, se va. De pronto alguien estaba ahí de manera anónima, o los boyeristas, que ya los hemos visto, y le da por decir, esa sí me gusta, quiero verla en privado, uno nunca se sabe. Y número tres, ese consejo, si lo alcanzaste a ver, tómate un break para sentir lo que pasa. Deja de armar nuevos shows, deja de armar nuevos shows cada 30 minutos, soy libre, voy a sonreír cada hora. Bueno, ya dejo de ser la diva elegante, me descualquiera. Ah, es que quiero ver el celular. Ok, es tu decisión. si lo vas a ver, que lo disfrutes, pero tres minutos. Pero es que se van a tomar el break, se pegan del teléfono y hacen algo, y eso les dura hasta media hora. No hay tiempos muertos. Solo personas que siempre esperan que siempre todo marche al 100%, sin dar el 100%. No siempre se produce, no siempre se gana, no siempre se tiene que hacer. La vida son, sube y baja. Entonces, tú esperas ganar el 100% siempre. Tú esperas que a ti siempre te hablen, tú esperas que siempre te paguen, tú esperas que siempre te traten bien. Tú esperas que siempre, siempre, y tú das siempre, siempre estás de buena actitud. En tiempos muertos, ¿qué haces? Porque ahí, en los momentos más difíciles, es donde se mide a las personas. Hay muchos dichos sobre amigos, sobre situaciones, pero cuando mi sala está baja, yo bajo mi energía, mi sala difícilmente va a subir. Yo siempre tengo que estar alto, para que cuando mi sala esté baja, yo vibro tan alto, que se siente suave. Y nunca esperes de cualquier cosa, que todo vaya perfecto. En la vida, en el amor, en el trabajo, en la salud, en el clima, en los negocios, en el estudio, todo es un sube y baja. Esto no es plano, ni es simplemente solo para arriba. Hasta los grandes se caen. Consejos, anota todo, prioriza y delega. Escribe todo esto de que hablamos. Empieza de pronto a delegar. Si trabajas en un estudio, mira, en mis tiempos libres, en mis breaksitos de tres minutos, le digo al monitor, ayúdame con el chat. Si es algo, me avisas, porque yo voy a estar mirando para allá, porque voy a hacer yoga cada hora, por tres minutos, o cinco minutos. Y prioriza, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo disfrutas? ¿No lo disfrutas? ¿Le sacas gusto? ¿O te toca? Y cuando te toca, igual hazlo con amor, porque si tú no haces las cosas con amor, hay otra persona que sí las está haciendo con amor. Muchas gracias por este pequeño espacio. Hoy les quise compartir un video de una manera diferente para entender que no son tiempos muertos, sino que son oportunidades. Recuerda seguirme en Instagram como lindasuaresseducción-alpiso. Ahí tengo bastante material y seguirnos en el grupo de Telegram, que también te lo dejaré en la descripción del video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.